Yo era pequeño, me acuerdo bien, era millonario y me enamoré Desde ese día, todos los días yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, una religión Azul y blanco, todo pintado está en mi corazón Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo era pequeño, me acuerdo bien, era millonario y me enamoré Desde ese día, todos los días yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, una religión Azul y blanco, todo pintado está en mi corazón Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Tú eres parte de mi vida, lo más importante, mi felicidad Te sigo siempre a todas partes, te sigo siempre a todas partes Vamos millonarios, quiero festejar Tú eres parte de mi vida, lo más importante, mi felicidad Te sigo siempre a todas partes, te sigo siempre a todas partes Te sigo siempre a todas partes, te sigo siempre a todas partes Vamos millonarios, quiero festejar Tú eres parte de mi vida, lo más importante, mi felicidad Te sigo siempre a todas partes, te sigo siempre a todas partes Mi Dios me muero por ti, y nunca voy a abandonarte Te voy a alentar, siempre voy a estar Vaya loca lo visitante La baja quiere festejar La baja quiere festejar Que siempre vayas adelante Que seas capaz de hacerte olvidar Aquellas tristezas de antes Mi Dios me muero por ti, y nunca voy a abandonarte Te voy a alentar, siempre voy a estar Vaya loca lo visitante La baja quiere festejar La baja quiere festejar Que siempre vayas adelante Que seas capaz de hacerte olvidar Aquellas tristezas de antes Mi Dios me muero por ti, y nunca voy a abandonarte Te voy a alentar, siempre voy a estar Vaya loca lo visitante Te voy a taijar El caja lo visitante Por que de tu sino tu wallala Mi Dios me muero por ti, y nunca voy a visitante Con noace un placer Y nunca voy a visitante